Yo tengo una novia Por la madrugada la voy a llevar a casa Y después que estamos allá yo no sé lo que nos pasa Yo tengo una novia que me tiene a mi loquito Me gusta bailar con ella porque tiene un meneíto Por la madrugada la voy a llevar a casa Y después que estamos allá yo no sé lo que nos pasa La agarró por la cintura y la agarró por la cadera Le di una media vuelta y se formaba la borraquera La agarró por la cintura y la agarró por la cadera Le di una media vuelta y se formaba la borraquera Y se formaba la borraquera Y se formaba la borraquera y se formaba la corredera Oh 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 Ahora va a quitarle a coja Música Música